Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara Carloni y hoy quiero hablarte de sueño. Sí, hoy quiero decirte que tienes que soñar en grande. ¿Por qué tienes que soñar en grande? Bueno, porque si tú vives tu vida intentando alcanzar tu sueño, puedes vivir mucho, mucho mejor. Y esto porque nosotros tenemos que tener una meta que alcanzar. Porque si nosotros vivimos sin saber dónde ir, sin saber dónde queremos ir, dónde queremos llegar, nuestra vida será muy vacía, sin ningún sentido. Así que no quiero que tu vida sea sin ningún sentido. Así que te digo de soñar en grande. Pero bueno, ¿cómo se hace a soñar en grande? Y además, ¿cómo se puede alcanzar este sueño? Bueno, para alcanzar este sueño está un método, un método probado que yo misma he probado y que funciona. Este método se llama método sueña en grande y lo he aprendido en este libro de Esther Vega. Y en este libro está escrito un paso a paso, un método que todo lo que tienes que hacer para poder alcanzar tus metas, para poder definir tu gran sueño y poderlo alcanzar. Así que no te lo pierdas. ¿Y de verdad quieres saber qué es este método sueña en grande? ¿Qué tienes que hacer para poder soñar en grande, para poder alcanzar tu sueño? Bueno, lo que tienes que hacer es leer este libro. ¿Y cómo puedes hacer para leer este libro? Bueno, te dejo un enlace. Te dejo un enlace abajo de este video o arriba de este video y puedes coger tu copia de sueña en grande. Así que puedes soñar en grande y alcanzar tu sueño. No esperes aún más, porque tú mereces vivir una vida de un sueño. Y para poder alcanzar tu sueño, solo tienes que leer este libro. Así que toma acción, pincha abajo o arriba en el enlace que te dejo y coger tu copia. Así que nos vemos. Hasta luego.